¿Qué es el movimiento STEAM? ¿Por qué es importante hablar de él? ¿Y cómo puedo ayudar a mis estudiantes a desarrollar habilidades que abonen al movimiento? Yo soy Andrea Cévez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. El término STEAM es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, que hacen referencia a un movimiento que promueve que las niñas y los niños se acerquen a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y a las matemáticas. Los avances en las disciplinas STEAM han traído progreso en muchos aspectos de la vida, tales como salud, agricultura, infraestructura y energía renovables. Pero, ¿cómo desarrollar en mis estudiantes habilidades que abonen a estas disciplinas? Una gran manera de incluirla en el aula es por medio del trabajo en equipo, fomentando de esta manera la colaboración y la resolución de problemas en colectividad. Las clases que involucren cualquiera de las áreas STEAM deben incluir investigación y exploración, ya que el contenido debe motivar al estudiante a querer saber más, a llegar a sus propias conclusiones y a diseñar sus propias investigaciones, desarrollando de esta manera el pensamiento crítico. El fracaso es una parte esencial del aprendizaje. Permitir a nuestros estudiantes el prueba y error les da la oportunidad de crear y desarrollar soluciones distintas a los problemas. La educación STEAM es la clave para preparar a nuestros estudiantes para el mundo laboral, permitiendo su ingreso a las carreras STEAM de alta demanda del mañana. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.